Pues buenas tardes a todos, soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Imperator Romex, en este caso vamos a seguir con... Bueno, vamos a empezar de hecho con los árboles de misiones, el primero que nos presentan es el de Siracusa e introduce cuatro bloques de misiones nuevos que vamos a empezar a ver ahora. Bueno, como decimos vamos a echarle un vistazo al conjunto único de misiones para Siracusa, que es el poder griego dominante en la isla de Sicilia, conocido por sus tiranos. Su resistencia al asedio y por supuesto por el temático Arquímedes. El paquete de contenido de Magna Grecia incluirá cuatro árboles de misión para esta ciudad que se van a centrar en asegurar el control del este de Sicilia, expulsar a los cartagineses de la isla y dominar las colonias italiotas del sur de Italia. Un cuarto árbol te dará la oportunidad de derribar al tirano de Siracusa y restablecer una república, pero los golpes no son exactamente asuntos ciertos. Echemos un vistazo a estos árboles uno por uno y cubramos las oportunidades que presentan a esta ciudad histórica. El primer árbol es el liderazgo de los siciliotes. Siracusa ha estado luchando con otras ciudades siciliotas durante siglos, y el último tirano Agatocles casi ha asegurado el control total del este. Comenzando siendo un humilde alfarero, subió al poder con el respaldo financiero del padre de su esposa, y finalmente se coronó rey de toda Sicilia, emulando a los diádocos. Podemos ver el árbol aquí editado completamente en una imagen. Este árbol se enfoca en dominar todo el este de Sicilia y desarrollar la propia Siracusa después de los conflictos, las purgas y las guerras constantes que sufre la ciudad. Se pretende que sea el primer árbol de jugadores de Siracusa y que te permite enfrentarte cara a cara con los cartagineses. Asegurar la ciudad rival de Ácragas te permitirá cosechar los beneficios de sus numerosos templos y sus tesoros. Hay oportunidades para convertir el este de Sicilia en una potencia agrícola a través de su famoso grano, y las fortificaciones de la isla de Ortigia y el sitio sagrado para la ninfa Aretusa se pueden ampliar. Si la situación es grave, se pueden abordar los famosos mercenarios itálicos, que han vivido siglos de guerra en la isla, otorgando una reducción significativa pero temporal en el coste de sus servicios. El siguiente árbol se llama rivalidad púnica. Los conflictos siciliano-púnicos podrían fácilmente ser un juego por derecho propio. Abarcando siglos de luchas amargas, siempre resultando en un punto muerto inquieto. En la historia reciente, la derrota de Dionisio I de Siracusa ha estado cerca, pero condujo a la dominación cartaginesa de las ciudades helénicas de Selinous, Eracleia, Minoa y Terma. Vengar a estas derrotas es el primer objetivo para conquistar el oeste de Sicilia. Después de destituir al hijo de Dionisio y restaurar una república, Timo León solo logró defender por estrecho margen a la Sicilia helénica de una gran invasión cartaginesa. Supuestamente derrotó a su ejército a pesar de las posibilidades casi imposibles y masacró a su contingente, creando una reticencia general púnica para enviar a sus propios hijos a la batalla, en vez de depender principalmente de mercenarios. No hace mucho, Agatocles fue rechazado después de una invasión inicialmente exitosa de la África cartaginesa y una paz incómoda ha cedido una vez más el oeste de Sicilia a la subyugación púnica. La expansión de la armada de Siracusa, la fortificación de ubicaciones estratégicas y la revuelta en las ciudades helénicas sometidas ayudan a cambiar el rumbo contra los púnicos de una vez por todas. Reconstruir la ciudad nivelada de Himera será una gran victoria simbólica sobre los cartagineses. Quiere desmasacrar a toda su población griega hace más de 100 años. Si se reconquista lo suficiente de la isla, los púnicos pueden ser persuadidos para que finalmente reduzcan sus pérdidas y cedan el resto de la isla por una suma justa. El siguiente árbol se llama Hegemón de Magna Grecia. Con el trono de Sicilia asegurado, la vía natural de expansión es el sur de Italia, a través del estrecho de Charbivis. Las disputadas ciudades italiotas claman por ayuda contra sus crecientes vecinos y Siracusa tiene muchas oportunidades en la región. Este árbol estará disponible después de completar cualquiera de las dos misiones anteriores y proporcionará métodos alternativos para poner las ciudades italiotas bajo nuestra influencia. Así como algunas bendiciones como recompensa por convertirse en el poder griego líder en Magna Grecia. Los feudalatarios italianos que buscan la protección de las tribus itálicas pueden adquirirse diplomáticamente. Los poderosos estados griegos del este pueden apoyarte con un baluarte de civilización helénica. Y los beneficios de las ciudades históricas de Crotón y Taras pueden cosecharse a cambio de una inversión. Finalmente vamos a ver el último árbol, que es un poco diferente de los árboles previos. Vamos a ver qué tal. Se llama Muerte a los tiranos. Sicilia era conocida por sus crueles tiranos. Hombres ambiciosos que tomaron el poder de las ciudades e introdujeron delicias como el toro descarado de Phalaris. Este árbol te permitirá derrocar la monarquía ilegítima de Siracusa y restaurar la antigua república, aunque necesitarás ayuda. Después de seleccionar un líder adecuado, los revolucionarios republicanos podrán elegir entre comenzar una guerra civil o intentar un golpe de estado. Lo que resultará en el establecimiento de una república si éste tiene éxito. A las armas comenzará una guerra civil, pero se debe tener en cuenta la ayuda de otro país, ya sea una república griego, intentando recrear la expedición de Timo León, una potencia extranjera cercana como Cartago. Aunque éstos que harán algo a cambio. La elección de Damocles intentará dar un golpe después de asegurar el apoyo del heredero tirano a sus mercenarios, el último de los cuales exigirá el pago si tiene éxito. No se garantiza que ninguna de estas opciones tenga éxito, ya existen varias formas de que sus mejores planes funcionen mal, incluso después de que se haya eliminado al tirano. Si logras tener éxito, Siracusa se convertirá en una república una vez más, restaurando las leyes de Timo León y deshaciendo los errores de Agatocles. Si no, este árbol puede repetirse, aunque tendrás que esperar unos 20 años entre intento e intento. Bueno, y esto es todo por lo que son las misiones de Siracusa. Vamos ahora con una parte que yo no me esperaba en el diario, son unos pequeños cambios en tema de gestión de las propiedades. Dicen que con la llegada de Arquímedes hemos visto la oportunidad de ver cómo mejorar el sistema de propiedades un poquito. Debido a la gran cantidad de territorios, subdividir cada territorio en número de veces para crear muchas propiedades era complicado de hacer, ¿no? Y era algo que no querían que hiciera el jugador. Así que la idea es que ahora solo va a haber una propiedad por territorio, ¿vale? Desaparece la absurda cantidad de propiedades que teníamos antes por territorio. Ahora solo va a haber una propiedad por territorio y va a escalar en función de la población que haya. ¿Vale? Bueno, cada familia va a tener una propiedad. En principio la idea es que la tenga el padre de familia, el cabeza de familia, el head of family, como lo queréis llamar. Y este, bueno, pues va a hacerse más y más poderoso cuando más poderosos sean sus propiedades. Aparte, como podemos ver aquí, la propiedad va a aparecer abajo a la izquierda del interfaz de la provincia. Y vamos a ver qué personaje la tiene. ¿Vale? Así que va a ser mucho, mucho más visual, mucho más comprensible. Es una gran mejora en torno a las propiedades. Aparte tenemos un mapa nuevo. Aquí lo podéis ver. Es el mapa de las propiedades. Si una vez hagamos, bueno, en cuanto abramos el mapa, entiendo que lo que vamos a ver es que en el mapa de propiedades qué propiedad tiene cada familia. Y espero que la podamos ver un poco en función del color de la familia. Eso estaría muy guay. No tiene pinta de que vaya a ser eso, ¿vale? Porque aquí, como veis, está en color amarillo y naranja. Y creo, si no me equivoco, las familias no aparecen con esos colores. Creo que con el amarillo sí, pero con el naranja no. Así que no sé exactamente qué es lo que va a mostrar este mapa, ¿vale? Como dice, las propiedades se pueden comprar y las van a tener las cabezas de familia. Y continuaremos, bueno, se van a dar de leches, van a hacer complots entre ellos por ganarlas. Y además podemos darlas a cabezas de familia, supongo que para que estén contentos, ¿no? Aunque dice que pueden acabar siendo propiedad de otros personajes. Hemos abolido el límite de propiedades. Buena noticia también, o sea, que podremos llegar a tener familias realmente poderosas. Cosa que también sucedía históricamente. Recordad que muchas de las reglas de las guerras que inició Roma lo hacían familias pues que tenían paz y decían, vamos a ampliar nuestros territorios por donde sea. Y iniciaban las guerras ellos, así que esto puede que llegue un poco a representar esto que hacían en Roma. Estaría bastante, bastante interesante, ¿no? Dice que esto nos va a llevar a dinámicas interesantes de poder que ocurrirán a la muerte de los cabezas de familia ya que las propiedades se transferirán al siguiente en la línea de sucesión dándole un montón de poder a un tío que potencialmente puede ser un pavo desleal, ¿vale? Porque tú, por ejemplo, una propiedad la puedes dar y eso te va a dar lealdad con ese personaje pero en el momento en que un personaje muera, su hijo, digamos, la va heredar. O sea, y ese tío no se la has dado tú, no tiene por qué ser leal a ti, eso le ha venido por su padre, ¿no? Entonces, ahí se va a complicar bastante, bastante la cosa. Adicionalmente, cuando se alcen o caigan en la oscuridad las familias puede llevar a mecánicas interesantes relacionadas con el poder ya que las familias caídas pierden los... entiendo que pierden las propiedades, ¿no? A ver... Los personajes que se unen a una guerra civil intentarán llevar a los territorios a los cuales tienen propiedades. Interesante. Vale, pues eso está bastante, bastante curioso. O sea, pongamos, por ejemplo, que este territorio lo tiene una familia y este lo tiene otra y estas dos familias se alzan en armas contra nosotros que somos un país que es así, tiene todo esto pues, en teoría, se levantarían estos dos territorios, ¿no? Bueno, curioso. Juntar eso a la población, pues podemos llegar a tener conflictos bastante, bastante bestias. En fin, esto es todo por el diario desarrollo de hoy. No nos han concretado en que de que iré el de la semana que viene espero que nos vayan enseñando más árboles de misiones pronto. Nada más, chicos, muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.